Durante la última reunión del Convenio Colectivo de Banca, Comisiones Obreras hemos presentado nuestras propuestas en cuanto a beneficios sociales, salud laboral y prestaciones complementarias. Aunque muchos de los aspectos contenidos en estos capítulos son objeto de desarrollo y mejora en los diversos acuerdos de empresa, desde Comisiones Obreras hemos presentado mejoras a los mínimos que establece el acuerdo sectorial. En cuanto a beneficios sociales, hemos propuesto ampliar el importe de los préstamos de vivienda hasta 200.000 euros y el plazo de amortización a 30 años. Además, planteamos ampliar y mejorar los supuestos en los que se conceden los préstamos sin interés. En cuanto al capítulo de salud laboral, desde Comisiones Obreras planteamos contar con la representación laboral a la hora de elaborar evaluaciones de riesgos psicosociales, reconocer a las plantillas como usuarias de pantallas de visualización de datos e incorporar como riesgo laboral la violencia ejercida por personal ajeno a la empresa. Por último, en el capítulo de prestaciones complementarias, Comisiones Obreras hemos propuesto incrementar las aportaciones mínimas anuales al plan de pensiones por parte de la empresa e incluir como beneficiarias del seguro de vida a las parejas de hecho. La próxima reunión será el 7 de noviembre. La próxima reunión será el 7 de noviembre.